Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Desde esta hermosa Iglesia, Nuestra Señora de Coromoto, aquí en la diócesis de San Cristóbal, celebramos esta Santa Eucaristía. Hoy la Palabra de Dios nos habla de la siembra del trigo, del sembrador que siembra buena semilla, pero que viene el enemigo y siembra la cizaña. Hoy, queridos hermanos, vivimos también esas circunstancias. Somos esa tierra buena, en donde Jesús ha sembrado esa buena semilla, la semilla de la Palabra de Dios. Pero ha querido venir el enemigo, para que esa semilla no produzca trigo, para que esa buena semilla no produzca el buen fruto. Hoy nos pide el Señor que seamos pacientes, que tengamos paciencia con quienes hoy son instrumentos del enemigo para dañar la buena semilla que Dios ha sembrado. Bienvenidos a esta Santa Eucaristía, y no olvides celebrar esta Santa Misa como si fuera tu primera, tu única o tu última Eucaristía. Bienvenidos. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos esta Santa Eucaristía por las intenciones comunitarias de esta parroquia, por Elena Albiar Esporras, Teófilo Sánchez Sánchez, eterno descanso, por Filomena Sánchez Peñalosa, por todas las benditas almas del purgatorio, por la salud física y espiritual de Claudia Gabriela González, en acción de gracias a la Santísima Eternidad, a la Santísima Virgen del Carmen, a San Miguel Arcángel, a San Marcos de León, y a Santa María Elisa. Por las intenciones, eterno descanso, también de Fabiola Ramírez Rojas, cuatro años de su partida, Briseida Belandia Jaimes, María Roa Freddy Parada, María Magdalena Pérez Angulo, hermanos Araque Quiñones, Ana de García, José Manuel García, María Susana Lozada, Maximiliano Sánchez, César Barreto y Enrique Jiménez, por Alexander Socorro, Teres Forabueno, Creilin Enrique Jiménez, Antonio Martínez, Isabel, Francisca, Vicente, Diego, Flor, Marcos, Ángel y Rosa María Ramírez, por Vigilio Arias y Carmela Pernía, por Manuel Pérez, Edgardo Escalante, por todas las benditas almas del purgatorio, a intención de devotos, por la salud física y espiritual de la familia Parigi Domínguez, Arles, David y Mauricio Arias, Nicole y Melanie Escalante, Nery, Emily y Melanie Vásquez, Catalina Domínguez, Yubimar Varela Luis Alirio, Luimar Sandoval Hernández y Carlo Alvarado Andrade, en acción de gracias a la Santísima Virgen de Cormoto y al Santísimo Sacramento del altar, por la salud de Fabio Navas Ramírez. Hermanos, para celebrar dignamente esta Santa Eucaristía, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Cristo, 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 ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Sé propicio Señor a tus siervos y multiplica bondadosos sobre ellos los dones de tu gracia Para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad Perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Pueden sentarse y escuchar muy atentos la Palabra de Dios ¿Creen acaso que este templo donde se invoca mi nombre es una cueva de ladrones? Lectura del libro del profeta Jeremías Esta es la palabra del Señor que escuchó Jeremías Ponte a la entrada del templo y proclama allí estas palabras Escucha a Judá, la palabra del Señor Escúchenla ustedes los que entran por estas puertas para adorar al Señor Esto dice el Señor de los ejércitos El Dios de Israel Corrijan su conducta y sus intenciones Y viviré con ustedes en este lugar No se hagan ilusiones con razones falsas Repitiendo Este es el templo del Señor Este es el templo del Señor Este es el templo del Señor Si corrigen su conducta y sus intenciones Si aplican bien la justicia entre los hombres y no explotan al forastero Al huérfano y a la viuda Si no derraman sangre inocente en este lugar Y no siguen para mal de ustedes A dioses extranjeros Entonces yo habitaré con ustedes en este lugar En la tierra que desde hace tiempo y para siempre Les di a sus padres Ustedes en cambio Ponen su confianza en palabras engañosas Que no sirven de nada Porque roban Matan Cometen adulterios y percurios Queman incienso a los ídolos Adoran a dioses extranjeros y desconocidos Y creen que Con venir después a presentarse ante mí En este templo Donde se invoca mi nombre Y con decir estamos salvados Basta para poder seguir cometiendo Todas esas iniquidades Creen acaso Que este templo Donde se invoca mi nombre Es una cueva de ladrones Tenga el cuidado Porque no estoy ciego Dice el Señor Palabra de Dios Que agradable Señor es tu morada Que agradable Señor es tu morada Anhelando los atrios del Señor Se consume mi alma Todo mi ser de gozo se estremece Y el Dios vivo es la causa Que agradable Señor es tu morada Hasta el gorrión encuentra casa Y la golondrina un lugar para su nido Cerca de tus altares Señor de los ejércitos Dios mío Que agradable Señor es tu morada Que agradable Señor es tu morada Dichosos los que viven en tu casa Te alabarán para siempre Dichosos los que encuentran en ti su fuerza Pues caminarán cada vez con más vigor Que agradable Señor es tu morada Que agradable Señor es tu morada Que agradable Señor es tu morada Jesús está vivo Y una palabra Él tiene Y una palabra Él tiene para mí El reino de los cielos se parece a un hombre Que sembró buena semilla en su campo Pero mientras los trabajadores dormían Llegó un enemigo del dueño Sembró cizaña entre el trigo y se marchó Cuando crecieron las plantas Y se empezaba a formar la espiga Apareció también la cizaña Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo Señor Que no sembraste buena semilla en tu campo ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió De seguro lo hizo un enemigo mío Ellos le dijeron ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero Él les contestó No No sea que al arrancar la cizaña Arranquen también el trigo Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha Y cuando llegue a la cosecha Diré a los cegadores Arranquen primero la cizaña Y átenla en gavillas para quemarla Y luego almacenen el trigo en mi granero Palabra del Señor Por estas palabras del Santo Evangelio El Señor perdone nuestros pecados Amén Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu Para darnos nueva vida Y se renovará la paz de la tierra Oh Dios que iluminaste los corazones de tus fieles Con la ciencia del Espíritu Santo Has que guiado por este mismo Espíritu Saboremos la dulzura del bien Cosemos siempre de tu divino consuelo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Queridos hermanos y hermanas en el Señor Nos encontramos hoy en la liturgia de la palabra Con una nueva parábola de Jesús Una nueva parábola que nos permite Estar más de cerca En contacto con Jesús Desde el entendimiento De su palabra Y esta palabra pues seguramente Cada parábola de Jesús Tenía mucho que ver con La forma de vivir De los primeros cristianos Es decir Muchos de ellos Pues vivían Entre los enemigos Entre quienes Rechazaban a Dios Y hoy En nuestros tiempos Todavía nosotros vivimos Ese tipo de De persecución Esa semilla buena Que Jesús ha sembrado en nosotros Es una semilla que Dice el Evangelio es buena Y que tiene La mayor intención De producir buenos frutos En aquella tierra Donde se ha sembrado La tierra somos nosotros Pero siempre Hay alguien Que tiene mala intención O como decimos nosotros Tiene mala fe Para que esa semilla Pues de repente No crezca Como debería crecer Dentro de esa tierra Y aquí el Evangelio Le llama la cizaña En el campo La cizaña es El monte ¿No? En nuestros tiempos Esa cizaña Pues nosotros muy bien Conocemos esa palabra Como aquel que viene A dañar A ensuciar Lo que Hay limpio Lo que hay sano Pues esa cizaña Dice aquí el Evangelio La siembra el enemigo La siembra el demonio Ojalá Que nosotros Ninguno de nosotros Nos prestemos Para que el enemigo Nos siembre a nosotros Como cizaña En medio de los demás Porque no se nos debe olvidar Que nosotros Somos esa tierra Y esa tierra es buena Que sobre nosotros También el Señor Ha sembrado La semilla buena De la palabra de Dios Y por eso ¿Qué hacer Con aquellos que vienen Sobre nosotros A sembrar cizaña? Pues humanamente Nuestra actitud Es de Distanciarnos De esas personas Distanciarnos De la cizaña Como dice la palabra ¿Quieres Que arranquemos La cizaña? Pues dice el Señor No la arranquen Déjenla Porque al final Cuando el trigo Produzca su fruto La buena semilla Pues serán arrancados Los dos a la vez Y uno Será Llevado En la cizaña Al fuego Y el trigo Se guardará En el granero Pues Nosotros no somos Quienes Para arrancar Esa cizaña De nuestra vida Para lanzarla Al fuego Porque nosotros Nuestra forma De lanzar al fuego A la gente Es Los que son Los que viven De la cizaña Nuestra forma De nosotros Lanzarlos Al fuego Es No dirigirle Más la palabra Quizás No hablarles No dirigirles En ningún momento La palabra No conversar con ellos Porque sabemos La clase de personas Que son Pues el Señor Nos dice Que Él es el que Se va a encargar De eso No de no hablarles Sino de separar La cizaña De separar El trigo Ponerlo en el granero Y la cizaña Lanzarla Al fuego Ahora Escuchando Verdad La actitud Que debemos Tener nosotros Con los que Son cizaña Hoy nos pregunta El Señor Soy Impaciente Ante los Procesos Del cambio De otra persona ¿Qué actitud Tengo Ante esas personas Que son cizaña? Pues debo tener Una actitud También de misericordia Porque recuerden Que La cizaña No es el demonio ¿No? Vino el enemigo ¿Y quién es el enemigo? El demonio La cizaña Somos nosotros De repente En algún momento Pero no somos Enemigos de Dios Nos hacemos Enemigos de Dios Y Nos dejamos Llevar Por Aquel Enemigo De modo que A quien Nosotros Tenemos Que rechazar O darnos cuenta Que El que viene Detrás De aquella persona Que El demonio Como que Ha mandado Para que Siembre Cizaña Es el demonio El que Está detrás De esa persona Hoy nosotros Somos esa tierra Buena Hoy el Señor Ha sembrado En nosotros Semilla buena Pidámosle al Señor Para que Cada vez Que nosotros Escuchemos su palabra Cada Escucha de la palabra Es La siembra De una buena semilla Y que la semilla buena De cada día La semilla buena Que Dios siembra Cada día En nosotros Produzca frutos A pesar de que Estemos acompañados De la cizaña Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Presentemos Queridos hermanos A Dios nuestro Padre Nuestras intenciones Por los cristianos Perseguidos Que las tribulaciones Que tienen que enfrentar No los desanime Sino que respondiendo Siempre Al mal Con el bien Vivan el tiempo De la prueba Con coraje Y en la fidelidad A Cristo Oremos Haznos Perseverantes Señor Por el Papa Los obispos Y los sacerdotes Para que sus palabras Estén dirigidas A hacer comprender Que solo mediante La gracia de Dios Y nuestro compromiso Es posible No perder el ánimo Y vencer el mal Que está en nosotros Y alrededor de nosotros Y alrededor de nosotros Oremos Haznos Perseverantes Señor Por nosotros Para que sepamos Dar gracias Por todo lo que Gratuitamente Hemos recibido Y no nos cansemos Haznos Perseverantes Dios Señor Dios Padre nuestro Ten paciencia Ten paciencia Ten paciencia con nosotros Señor Señor Este pan Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro Mancar Este pan Y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo En tu cuerpo En tu cuerpo Señor En nuestro Mancar Gracias al sol Y al labrador En el altar Florecen hoy Las espigas Los lácimos Que presentamos A Dios Este pan y vino Señor Señor Se transformarán En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro Mancar Lo que sembré Con mi dolor Lo que pedí En mi oración Hoy son frutos Son ofrendas Que presentamos A Dios Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro Mancar Oren hermanos Para que este Sacrificio Que es mío Y de ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso O Dios Que llevaste a la perfección Del único Sacrificio Los diferentes Sacrificios De la ley Recibe Las ofrendas De tus fieles Y santificalas Como bendijiste Las de Abel Para que la oblación De cada uno En honor De tu gloria Sirva para la salvación De todos Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre Y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo Amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor En cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió Para ti Un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y con los santos Proclamamos a una voz Tu gloria Diciendo Santo 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 Es el Señor Dios Llenos ë el cielo Y el universo de todo él Osana 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 en el cielo Hosana 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 en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana 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 en el cielo Hosana 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 en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Juan Alberto su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes dense fraternalmente un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado del mundo danos 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 la paz danos 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 la paz miren todos aquí está Jesucristo el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entes en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan invito a quienes no pueden comulgar repetir esta oración Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida por la familia el trabajo la salud lo que hoy somos y tenemos damos gracias a Dios por llenarnos de esa paciencia cuando intentamos y buscamos dar buenos frutos en medio de la cizaña damos gracias a Dios por esta santa misa en silencio demos gracias oremos Señor muéstrate benigno con tu pueblo al que has alimentado con los misterios celestiales y haz que de lo antiguo pasemos a la novedad de vida por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaño siempre con la alegría de crecer dar buenos frutos en medio de la cizaña podemos irnos en paz gracias 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 gracias